Yo les voy a contar algo Y es que hay gente que sufre Yo le siento ese dolor Acá en el pecho Porque yo me pongo un gorro Es real ¿Le puedo proponer algo? A ver ¿Qué pasa Si en un descuido suyo Pum, me hago un pico, parce? Venga, yo le firmo ese balón Venga, yo le firmo ese balón Pero si usted no está firmado por jugadores de fútbol ¿Qué sabe? Yo soy un jugador de fútbol O sea, no le trae el balón Sino la persona, la humanidad, la integridad Es que usted no entiende Que a mí cuando me voy a tomar una foto Automáticamente se me sube la ceja A ver Relaja, relaja Ella se cree que juega fútbol Mira cómo es de fácil ¡Ay! ¡Qué pico! Porque yo me pongo un gorro Es real ¿Le puedo proponer algo? A ver ¿Qué pasa? Sí Palón Pero si usted no está firmado por jugadores de fútbol ¿Qué sabe? Yo soy un jugador de fútbol O sea, no le trae el balón Si no la atención a la humanidad, a la integridad Si en un descuido suyo Pum Pum Pico, parce Venga, yo le firmo ese balón Ahí ya, canso Venga, yo le firmo ese balón Y ya Es que usted no entiende Que a mí cuando me voy a tomar una foto Automáticamente se me sube la ceja A ver Miren Relaja 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 Yo les voy a contar algo Y es que hay gente que sufre Yo le siento ese dolor Acá en el pecho